Cansado de gritar por Cris, mi vento está colgada como un árbol Cansado de luchar por mí, atado mi destino, al borde del camino volveré Y si la ves pasar y no habla, es porque sabe que, atado mi destino, sus ojos al final olvidaré Cansado de gritar por Cris, mi vento está perdida como un árbol Cansado de luchar por mí, atado mi destino, al borde del camino volveré Y si la ves pasar y no habla, es porque sabe que, atado mi destino, sus ojos al final olvidaré Cansado de gritar por Cris Zumbando en mi caverna gris, la voz de Cris me llega y no cesa Zumbando en mi caverna gris, atado mi destino, al borde del camino volveré Y si la ves pasar y no habla, es porque sabe que, atado mi destino, sus ojos al final olvidaré Cansado de gritar por Cris, mi destino, al borde del camino volveré Cansado de gritar por Cris, mi destino, al borde del camino volveré Cansado de gritar por Cris, mi destino, al borde del camino volveré Cansado de gritar por Cris